Canal 20, la ciudad de La Plata, y el incentivo de la liga 2012 para ir a muchos, Imagen Platense, La Plata, provincia de Buenos Aires. Rayy Benchamroche, Daniel, y Verónica Bontán, Imagen Platense, ciudad de La Plata. Un montón de maritas conocidas, maritas amadas, gracias por convocarnos, un placer inmenso, hacemos lo que amamos, nos reímos, lo disfrutamos, es un placer trabajar con Vero, Bogdan, es una dicha, es una felicidad muy grande estar vivos. Ganadora del premio Arena 2012, Imagen Platense, Noticias, segunda dirección, conduce, Verónica Bontán. Gracias a todos, muchas caras conocidas, muchas caras del canal y de la radio, y a veces es muy difícil contar las noticias, sobre todo por las noticias tristes que nos tocan dar todos los días. Por eso los oyentes de la radio me dicen, te prevenimos en la radio porque vos te reís todos los días. Es difícil venirse, ¿no? Haciendo un noticiero. Pero bueno, tratamos de ponerle onda, tratamos de ponerle una sonrisa a lo que podemos y hacerlo de la mejor manera posible, con el corazón, porque todos los que estamos acá sabemos que cuando pasamos de corazón, va a ser hermoso. Gracias a mi familia. Que vamos a todos, los quiero, gracias. 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 Gracias.